Buenas noches a todos Ya no me quedan fuerzas para huir de mi amor No se tiene el tiempo descubrir como yo Déjame Sálvame ahora por favor No me se esté muriendo por ti Sálvame ahora por favor Solo quiero perder mi vida sin haber un vento Para poder volver a vivir Baciano, Luana E lo que escribiré con la cadencia Sobre mi esperanza de perdón De la ilusión que se llama para ti Su conclusión Y que sin religión vuelva a mentir Tu corazón Déjame Sálvame ahora por favor